Bienvenidos a Ricardo Ovisión. Ya tenemos el logotipo, el Ed Logan, la lista de participantes y el escenario del Festival de Ovisión Junior 2024 que se celebrará el próximo 16 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid, España. Nada menos que hoy hemos conocido el logotipo, ahí lo vemos con el Ed Logan, Let's Bloom. Vamos a aflorecer. Un mensaje muy comprometedor y muy esperanzador para los niños y niñas que tengan como aspiración aflorecer en sus sueños, en sus vivencias, en sus profesiones, en sus retos y demás percepciones. Un mensaje muy infantil y esas flores con colores vivos, llamativos, muy español, muy latino, lo que nos caracteriza a nosotros pues es la identidad visual. Es muy bonito, en mi opinión hubiera optado por los abanicos y el olé que nos caracteriza por el aniversario, por el vigésimo aniversario de la victoria de España en 2004 con María Isabel y antes muerta, qué sencilla. Pero bueno, es un visual muy junior, muy artístico, muy bonito, con muchos colores, con esos colores que nos caracteriza y la verdad que a mí me ha gustado, muy infantil y que es para el certamen, para este certamen. Así que, muy aprobado. 17 países van a participar en Eurovisión Junior 2024 en Madrid, aquí lo estamos viendo, Albania, Armenia, Chipre, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, San Marino, España y Ucrania. Son estos 17 países los que estarán en Madrid y mención especial a la vuelta de un país fundador que estuvo en 2003 como primer año. Chipre, que llevaba 7 años sin participar, sus mejores puestos fueron en 2004 y en 2006. Y San Marino, que vuelve tras 8 años de ausencia después de su debut en 2013. Así que celebramos que estos pequeños países se hayan querido animar a participar en España. Bueno, tengo que decir que pensaba que iba a haber 18 países o 20. Era mi opinión que tenía que haber sido mayor porque después de tantos rumores y de mucha filtración, pues creo que va a ser un buen año con 17 países. Pero me hubiera gustado 18 o 20. Pero el 17 está muy bien. Son dos nuevos regresos. También la segunda participación de Estonia, que debutó el año pasado. Así que yo creo que con Chipre y San Marino, buenos países, pues me ha gustado, la verdad. Así que va a ser un buen año, muy colorido, muy llamativo, como he dicho, y muy infantil, que es lo que realmente tiene que ser Eurovisión Junior y más en España. Aquí también podemos ver el escenario de este año, que me ha recordado al de 2012 y 2013. Me ha gustado. Habrá que verlo en movimiento y visual, con las luces, con los LEDs, con las pantallas y con el movimiento en cuestión. Me hubiera gustado ver más pantallas y más eso. Pero, oye, para un primer año en España, pues no piensa tan mal. La verdad que la caja mágica promete y ha hecho buenos escenarios en conciertos y en eventos. Entonces, muy bien. Además, han dado prioridad a las ocupaciones de asientos para el público. Así que habrá que verlo. Si es pequeño o eso, pero llamativo y infantil, es. Y pensado para este certamen. Lo que no me ha gustado es que Radio Televisión Española, el canal público que organiza Eurovisión Junior, pues haya dado más prioridad a un director artístico de fuera. En tal caso, el director artístico va a ser Marvin Viedma, que es austriaco y que ya ha organizado cosas de Eurovisión de adultos y Eurovisión de junior. Y también de algunas participaciones españolas de Eurovisión. Yo entiendo que sea un amigo, pero creo que hay que abundar en los jóvenes creativos, en que tenemos un montón de productoras creativas y, bueno, y muchas personas que a lo mejor puedan hacer el cargo de Marvin y que sea un buen también director artístico. Aprovechable. Pero, bueno, entiendo que sea así, que sea un amigo, pero es mi opinión. Creo que se podía mejorar, al igual que hay muchas cosas de escenarios. Pero, bueno, es el primer año de España y es verdad que tenemos muchas ganas de organizar. Ya tenemos algunos países que han elegido su representante, también su canción, el único Alemania, y muy pronto la de España, que sabremos cómo será su canción y sus títulos también. Y se vienen preselecciones de Países Bajos, Ucrania, Polonia y Malta. Entonces, tenemos una buena temporada Eurovisiva que ha comenzado, no solo para Eurovisión de adultos, sino para el junior. Y nada más. Así es todo con esta identidad visual que hemos conocido hoy del Festival de Eurovisión Junior 2024. Te recomiendo y te animo a que sigas mi contenido sobre Eurovisión Junior, sobre las reacciones de las canciones, tops, ranking y muchas cosas más. Así que nos vemos y espero poder asistir a Madrid. Si no, pues habrá que verlo para florecer. Así que te espero.